¿Cómo se organiza la Comisión Organizadora? En este caso, bueno, que yo soy también concejala, bueno, nos parece también importante estar y, bueno, hacer nuestros planteos. ¿Cuáles son los ejes más importantes hoy del encuentro para vos? ¿Qué es lo más necesario debatir hoy? Bueno, me parece muy importante el problema de la vivienda, el problema de la precarización de las trabajadoras, es decir, el tema de la violencia. O sea, Moreno fue uno de los distritos con mayores cantidades de femicidios. Entonces, me parece muy importante que se pueda, es decir, justamente debatir y llevar a cabo, es decir, diferentes resoluciones que nosotras debatimos por el tema de la violencia y los femicidios, claramente. Esta semana, Claudia, una trabajadora municipal, fue agredida en su vivienda. ¿Cuál es la postura del partido respecto a esto? Porque no hubo pronunciamiento en redes, por lo menos. Sí, bueno, nuestra posición es esta. Claramente vamos a repudiar cualquier acto y también la persecución política, porque también lo que están denunciando es que se las despidió, se despidió a ella, como a otros compañeros de sus propias organizaciones, de diferentes trabajos municipales. Y claramente lo que exigimos es que, es decir, tiene que haber un esclarecimiento del hecho. ¿Cuánto tiempo y qué pasó con ese hecho de violencia hacia la compañera? ¿Qué es lo que falta dentro del Consejo para una perspectiva de género más amplia? Mirá, en realidad, ese es un todo un debate, ¿no? Porque si bien actualmente está lo que es la paridad de género, me parece muy importante plantear qué intereses persigue cada uno de los sectores. La realidad es que tanto lo que es el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, Cambiemos con sus diferentes nombres, es decir, persiguen otros intereses. Y no persiguen el interés del pueblo trabajador o de las trabajadoras. Persiguen los intereses de los grandes capitalistas o, por ejemplo, del Fondo Monetario. De hecho, hoy actualmente se está pagando una deuda totalmente ilegítima. Y eso claramente va en contra de las trabajadoras. ¿Por qué? Porque se las sigue precarizando, porque no tienen vivienda donde vivir, no tienen trabajo, no tienen un lugar de asistencia donde puedan estar justamente producto de la situación de violencia y otras tantas cosas más. Por eso nosotros siempre planteamos que estos gobiernos lo que hacen es ajustar sobre las trabajadoras. ¿Y eso en el distrito cómo se traduce? Bueno, se traduce con esto. No hay hogares de asistencia. El problema de los botones antipánicos que no le dan a las compañeras. Las denuncias que se encajonan, se ponen en un cajón y quedan ahí terminados. Y la falta de vivienda, la falta de trabajo genuino. O, por ejemplo, estas cuestiones que pasan, donde a trabajadoras rápidamente se las despide, es decir, mientras estaban haciendo un trabajo municipal. Y ellas tendrían que estar en planta permanente.